Ok, nos quedamos con 50 monedas, creo que fue muy óptimo para hacer la división, panel solar, no me tapas la vista por favor, y no te me lajes juego, en serio, ok. Perfecto, monedas, sí, por cierto, los patos solamente sueltan una moneda, o sea, puedes rebotar sobre ellos, aturdirlos o matarlos por las lunas, pero siempre te van a dar una moneda nada más. Una moneda, ¿dónde aparece esa moneda? O ya la conseguí, la perdi, ¿verdad? Ay, Dios mío, no me gusta perder monedas, en serio, aunque sé que sobran las monedas, pero me tardo bastante en conseguir el sol si pierdo monedas. Ah, ¿este ya? Ok, este ya. Sí, aquí me va a costar mucho saber que pato ya le había quitado su moneda, porque no hay forma de llevarlo a las dunas para matarlos. Esta zona, pues, si se elevara, lo mataría, pero no, solamente, solamente se entierra más, y más, y más, y más, y, eh, estrategia, estrategia para, perfecto, sí, estrategia para, para tener tiempo de, darle al banco. Ok, ven tú, para acá, pato, uy, eso fue completamente, uy, no lo vi, eso fue completamente, ah, sin querer, o sea, no quería plantar un árbol. Ok, si ya vi la sandía que está más adelante, la voy a, la voy a conseguir después, nada más quiero, eh, conseguir las monedas que quedan de estos patos, uy, casi me daste, ok. Y, a esto ya le di, ¿no? A ver, sí, ya le di, creo que ya le di a todos, así que, ah, vamos por la sandía que está allá al fondo, eh, la cual misma me daba monedas, ¿no? Pero, creo, creo, creo recordar que sí, déjeme ver. No me dio nada, y ahora hay abejas furiosas persiguiéndome, ok, Mario, corre, corre, pero no será bastante humillante si me matan las abejas, en serio. Muy, creo que muy humillante, ok, ahora vamos a empezar de nuevo con esta sandía. Eh, no sé si será así, dividir, eh, o más bien de cortar esta parte, pero, pues no la corté en el episodio anterior, así que, bueno, voy a tomar esto como un episodio, como uno solo, pero bueno, ya saben, el episodio donde empezamos con estas monedas. Creo que no lo, creo que no corté el video, así que, no, voy a, tampoco voy a cortar en este, me da pereza, ok. Y ya perdí la cuenta de cuántas monedas llevo con esta sandía. Bueno, no importa. Uh, miren, llevo 66, ok. Sí, ya estamos cerca de las 100, creo que me faltan 37, 33 monedas más. Uh, hice el cálculo improvisado, no sé si calcule bien. Y si calcule mal, pues, uh, a la escuela otra vez a aprender matemáticas, que es para decir. Ok, 69. Creo que yo llevo más de la mitad de la sandía, obviamente. Sí, creo que sí llevo más de la mitad, a ver. Ok, listo. Y voy a recargar un poco el tanque, porque ya se me estaba haciendo. Y a mí me gusta tener el tanque lleno. Por si acaso, ok. Si me llega a faltar alguna moneda, voy a ir a la, a la recife de coral. Voy a ver si hay monedas ahí, pero eso va a ser hasta el final, si me llega a faltar alguna moneda, ok. Aunque no creo, porque he estado consiguiendo muchas monedas y ya se ha conseguido muy bien. Ok. Cuidado con las abejas. Cuidado con las abejas, cuidado con las abejas. Uy, ouch. Ah. ¿Ya me van a dejar en paz? Ok, ok. Déjenme ver si hay alguna moneda en el, en los árboles. Uy, miren, un pato. Ok, pero de los azules, o sea, de los que no te, no te quitan vida. Vamos a... Ok, moneda azul. Me conformo, me conformo. ¿Dónde está? Ok. Si no era la moneda que quería, quería una moneda amarilla, pero no me quejo, ok. Ahora vamos a esquivar estos patos. Uf. Eh, ouch. Pan el solar. Me, me van a matar. Me van a matar. Coge, Mario. Dios mío, maldito pan el solar. A ver, vamos a... Creo que estas escaleras, perfecto. Ok. Dios mío, pasé un tremendo susto ahí. ¿Se imaginan? Que me maten. Tengo que empezar de nuevo. Uf. Bueno, ok. Ya pasó el peligro. Ahora vamos por las 30 monedas que nos hacen falta. En 5 minutos. Eh, si en este vídeo obviamente voy a conseguir el sol, definitivamente. Ok. Ah. ¿Vos han equivocado? A ver. Perfecto. Una. Ok. Ok. Este es un buen momento para averiguar si esta sandía te da más de 10 monedas o solo te da 10 como las otras. Ok. Esta vez voy a tratar de no perder la cuenta. Vamos, 2. No te dajes el juego. Ok. Eso no tuvo sentido. ¿Cómo te vas a golpear con una sandía? En serio. Ok. 3. Ah, miren. 73. Ok. Si a las 80 monedas ya no suelta más, entonces significa que son 10 como las otras sandías estándares. Aunque yo sigo sosteniendo la posibilidad de que haya más 10-10 monedas en esta sandía. Ok. 75. 5 más para averiguar si mi teoría es cierta o si es errónea. 76. Ok. Ah, y espero... Me gustaría que esto fuera más rápido, pero la sandía sí tarda un poco en reapadecer. Ok, perfecto. 77. Espero que hayan 20 monedas en el camino que está para allá. En serio. Porque si no, voy a tener que averiguar dónde pueden haber más monedas. 79. Ok. Ya falta una nada más. Bueno. Una y a ver si la última que tiene esta sandía, ¿no? Ok. 80. Uy. Y es momento de saber si esta sandía. Mario, deja de chocarte, ni que para concreto. Ok. No. Son 10 igual que las otras. De acuerdo. Ok. Son 10 igual que las otras. Bien. Ahora vamos por las últimas 20 que nos quedan. Las últimas 20 que... A ver. Me pareció haber visto monedas más adelante o fue mi ilusión. Ah, ok. No, fue solamente un especismo. De acuerdo. Entonces, vamos a... ¡Uy! ¡Uy! Una moneda azul. No la vi. Qué bueno que me fijé. Ey. A ver, Mario. No, no te... No, no hagas el costumbre, por favor. Ahí. Perfecto, perfecto. Ok. Ah. Bueno, encima de la cámara no me está llorando en nada. A ver. Perfecto. Ahí la moneda azul. Y esta moneda. Perfecto. 82. Ok. A ver, sube. Perfecto. Y a ver dónde podemos ir ahora. Por aquí, tal vez. Puede que haya alguna moneda... ...sobre estos cables telefónicos. Bueno, no son cables telefónicos, pero parecen cables telefónicos. ¡Uy! ¡Dios mío! Pensé que me iba a caer. Aunque no muero, pero... Ah. Ok. Ya vi que no. Ya vi que no. ¡Oh! Miren, hay muchas monedas ahí arriba. Hay muchas monedas allá, pero... ¿Cómo las consigo? Creo que tengo que conseguir... Creo que tengo que conseguir un modelo de la cual... De hecho, lo vimos en el episodio anterior. Y aún me caí. Bueno, vamos a por... Esta otra... Este otro cable telefónico. Sí. Les voy a llamar cables telefónicos. Oye, ¿por qué no hiciste la voltea del tamaño? A ver, agárrate. Ahora sí. Vamos por aquí. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver... ¡Uy! ¿Cómo? Voy a llegar... Allá arriba. ¡Uy! No llego. No llego. Está muy alto. No llego. Ok. Bueno. Vamos a... Vamos a conseguir ese artefacto... Moderno. Para poder conseguir esas monedas que vimos anteriormente. A ver... Sí, desplazándonos sobre los paneles solares. Porque es la forma más divertida de llegar. Es la verdad. Ok. ¡Uy! Mira, no te quitaste vida. Y caíste en un lugar muy alto. Ah, no voy a continuar. No voy a guardar. Ya que todo puede pasar. ¡Ay! Como esto. Ok. A ver, otra vez. Llega Mario, por favor. Ahora sí. Gracias. Ok. Eh... Tengo 82 monedas. Esperaba tener más, de hecho. Esperaba tener más, pero... Mmm... No sé dónde pueden haber más monedas. Ah, tal vez haya pasado que no haya... Matado, tal vez. O... Espero que sean suficientes estas monedas, en serio. Espero que sean suficientes, porque no voy a estar... Buscando... El pato azul es de la moneda azul, ¿no? ¡Ey! Cuidado. Cuidado, que viene el pato encima. Ok, sí. ¡Auch! Y al medio. A ver... ¡Ey! Ah... Llega al panel. Al panel. Bueno, no quise estar llegando al panel. Fuck. A ver. En este momento la cámara no me está ayudando en nada. Otra de ventaja, ¿eh? Y... ¡Uy, Dios mío! Me da miedo que se me laje, en serio, el juego. Me da mucho miedo que se laje. Ok. Cuidado con las abejas. Eh... ¡Auch! Eh... Mario, ¿por qué no te impulsaste? A ver. Perfecto. Ok, continuar. No quiero guardar el momento. Bien, llevo 90 monedas. Ok. ¿Dónde pueden haber otras 10? ¿Habrá alguna cantidad que no haya revisado? Oh. Creo que ya sé dónde pueden haber más monedas. Ok. Espero estar en lo correcto. Porque si no... Bueno, llevo 11 minutos. Tengo suficiente tiempo para poder buscar monedas. Pero mi teoría es... Que si estos patos no me atacan. Si estos patos me dejaran en paz. Ey, ¿qué haces? Si estos patos me dejaran en paz. Ouch. Ah... Cambio el agua. Ok, perfecto. Si estos patos me dejaran en paz. Ah, ok. Aquí hay... 94 monedas. Ok. Eh... Me quedan 6. Me quedan 6 monedas más. Y tengo el sol. Pero... Ah... Aquí ya conseguí monedas, ¿no? O sea, según yo recuerdo, aquí ya están todas las monedas. Eh... Debería hacer vista panorámica para hacer ayudarme. A ver dónde pueden haber más. A ver, adiós. Ah... Ay... Ya me acordé. Sí, sí, sí. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Y... Puedes conseguir estas monedas al principio. Sí, sí, sí. Ya recuerdo, ya recuerdo. Hay monedas en estas palmeras, sí. Solo conseguí monedas de una, pero no. En las 3 hay monedas. O sea, ¿son 3 palmeras o son 2? Son... No, son 3, son 3. Ok, ok, ok. Ay, qué bueno que me acordé. Sí. Sí, sí, sí. Aquí están algunas que me hacen falta. Ok. Así que... Hacia arriba, Mario. Dije... Hacia arriba. Gracias. Ok. Perfecto. Y si la palmera que está allá... Voy a conseguir... La última moneda. Ya me estaba empezando a asustar. O sea, me estaba pasando lo mismo que me pasa siempre con este... Con esta misión. O sea, siempre me llegan a faltar monedas. Y... Olvido dónde están. Perfecto, ya conseguimos el sol. En 13 minutos. Bueno, casi 14 minutos. ¿Caso puedo hacer algún sol extra? ¿Puede ser? Creo que sí puedo hacer un sol extra. Pero eso depende de mi suerte. Aunque yo recuerdo que el sol que sigue es... Es sencillo, así que... Voy a tratar de conseguirlo. Pero poder hacerlo. Porque si no... Será tiempo perdido. Ok, bueno. Conseguimos. El sol número 33 del juego. Perfecto. No voy a acordar todavía. Aquí vemos esta cinemática. Y vamos a entrar. Ok. El sol que viene a continuación es el sol... Que... Está en el castillo de arena del episodio 1. Ok. Sí, es el sol típico de las monedas rojas a contrarreloj. Sí, les digo. Es sencillo, es que es el sol. Muy sencillo. Eh... Debería ser... Este sol debía ser uno del Monte Bianco. Y no de este. Porque es demasiado fácil. De hecho, lo más difícil es el del Monte Bianco. Y los de Puerto Expreso. Ahora, no recuerdo cuál era el... ¿Era esta la luna? Sí, era esta. Ok. Y déjenme ver qué posición. Perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Justo enfrente. Muy bien. Ahora, el objetivo es que no me das el pato. Porque si no... Pum. Bueno, me lanzó. Pero al final está. Sí. Yo creo que este castillo... Desaparece después de cierto tiempo. Y tienes que... Volver a echarle agua a la luna. Como si fuera una luna normal. Nunca me ha pasado. Pero estoy seguro de que así es. Ok. Ahora, vamos a tomárnoslo con calma. Ok. Voy a tratar de no olvidar... El cronómetro. Porque... Eso me va a distraer bastante. De hecho, tal vez debería no comentar aquí. Porque si no, me desconcentro. Así que, chao. Adiós. Me concentro. Lo bueno es que hice una práctica antes de esto. Así que... Sé más o menos dónde están las... Ahí. Sé más o menos dónde están... Las monedas... Eh... Rojas. Perfecto. Me faltan dos más. Si Lucky tú... Tuviera un mejor ángulo de cámara. Todo sería... Mejor. Ok. Perfecto. La séptima. Ay, Dios mío. Ahí está la octava. Ok. Sigue segundo. Rápido, Mario. Rápido. 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 Ahí está. Perfecto. Ok. Y si le estoy sincero... Creo que sí me da tiempo de conseguir el último sol. Que de hecho es mucho más fácil que este. Así que... Vamos a conseguir ese sol. Y... Terminaremos el juego con el siguiente. Ok. Que por cierto, el siguiente sol... Está escondido. Está muy escondido. Pero cuando ya sabes dónde está... Ya es más fácil conseguirlo. Y... Según yo recuerdo... Puedes seleccionar cualquier misión. Que el sol va a estar siempre ahí. Pero... Eh... Voy a seleccionar... Voy a seleccionar la primera. Porque creo que no hay patos. Donde... Está ese sol. Porque sí. En el sol de la sandía... Hay patos. En donde está ese sol oculto. Así que voy a conseguir lo... De la primera misión. Perfecto. Y más porque en la primera misión... Hay patos azules. Y eso no te quitan vida. Porque los rojos sí te quitan vida. Y pues... En serio. Que cuando me... Acorralan... Enormemente... Ya me empiezo a preocupar. Ok. El sol está... Eh... Recuerda la luna en la que... La arena... Se enterraba. Bueno. Ahí es donde está el sol. Y como pueden observar... No hay ningún pato aquí. Así que bueno... Tengo más libertad. Ah... Contigo ya bien, ¿no? Ah... Ok. Habla del pájaro de arena. No me interesa. Ya conseguí el sol de ese... De ese pájaro. Y no quiero recordarlo otra vez. ¡Ya cállate! Dios mío. ¿Qué habla se metió este huevón? Ok. Sí. Eh... El sol está justo... Aquí. Perfecto. Ahora, ¿dónde me lo ponen? ¡Ay! ¿En serio? ¿Por qué no me lo ponen en la mano? Póngamelo en la mano. ¿Qué les cuesta? ¡Bah! Bueno. Igual... No pasará mucho tiempo. ¿Ok? No pasará mucho tiempo. Tengo 19 minutos. Así que... Bueno. Creo que es momento de ir despidiéndome. Así que... Bueno. Vamos a... Vamos a conseguir otro sol con los cariñositos. Y... Pues a entrar al siguiente mundo del juego en el próximo. Así que bueno. Espero que se haya entretenido. Y nos veremos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. ¡Bilalto! ¡Bilalto! ¡Bilalto!